Saludos mi gente, le habla el Gutiérrez nuevamente aquí hoy para traerles una receta sobre una bebida refrescante Saben que estamos pasando por mucho calor en estos días, pues yo les voy a traer algo para que usted se refresque Después que haga los ejercicios así como hago yo, pues entonces usted quiere que se tome esa bebida y queda chévere Así que vamos a empezar, primero vamos a usar una copita Y vamos a usar vino No voy a decir que vino es para no darle promoción, pero la medida tiene que ser más o menos así Un poquito menos Y les voy a decir ahora cuál es el truco de esto No sé si ya vieron la botella, pero Mi gente, Coca-Cola La misma porción de vino para la Coca-Cola No se me miren y digan que el tipo está loco, no digan nada de eso Solamente pruebenlo Lo van a meter en el Aquí para mezclarlo Ustedes pruebenlo Y después me van a decir si sabe rico O no, yo solamente le estoy diciendo que es una bebida refrescante Y le va a gustar Como me gusta a mí Así que Solamente quiero que Yo les quería comentar Ustedes lo prueban Y después me van a decir si sabe rico o no Así que Otra cosa